Hola, en el vídeo de hoy imitamos turquesa con arcilla polimérica Para obtener el color turquesa mezcla dos partes de blanco con dos partes de azul y una cuarta parte de amarillo Si lo quieres un poquito más verdoso puedes añadir más amarillo a tu gusto Una vez tengas la lámina mezclada, forma un cilindro presionando bien para que no quede aire en el interior El cilindro deberá tener un grosor medio Ahora corta con la cuchilla de forma irregular como ves en la imagen Deberás obtener trozos de diferentes tamaños Separa las porciones con los dedos E introdúcelas en una bolsa de plástico Añade un chorrito de pintura acrílica negra Y mezcla bien dentro de la bolsa para que se impregnen los trozos de arcilla Presiónalos un poco Y una vez fuera de la bolsa Trabajando con guantes para evitar mancharte Añade una lámina de pan de oro Este paso lo puedes realizar también dentro de la bolsa Presiona bien para formar de nuevo una forma compacta Y si te pasa como a mí que se parte en algunos sitios Puedes añadir arcilla polimérica líquida Para que se ensamble todo de nuevo Procura que quede un bloque compacto y sin demasiadas grietas Es cierto que la turquesa tiene irregularidades Pero si dejamos demasiadas grietas puede ser que nuestras piezas se partan Presiona por todos los lados hasta que consigas un bloque Y déjalo secar Una vez desecada la pintura Corta láminas del mismo grosor con la cuchilla Y colócalas una junto a la otra No importa que estas láminas tengan diferente grosor Puesto que luego lo vamos a aplanar todo con el rodillo Pasa el rodillo por encima Hasta obtener una superficie regular y todo del mismo grosor Y ahora ya puedes cortar con cortadores de las formas que prefieras Yo estoy aprovechando bastante bien la lámina de arcilla E incluso voy a cortar los interiores de las cuentas Y aprovechar también la parte interior que he cortado De esta manera me salen bastantes piezas En concreto un collar, un colgante y tres pares de pendientes También puedes aprovechar los restos volviendo a aplanarlos con el rodillo Y cortando nuevas formas Una vez tengas tus piezas preparadas Es el momento de hornear Según las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando Yo les he dado un acabado lijado y pulido Para conseguir un efecto más parecido a la piedra turquesa Si quieres saber cómo lijar y pulir las piezas de arcilla polimérica Tienes el enlace al vídeo donde te lo explico todo En la caja de descripción y en pantalla Espero que te haya gustado este tutorial Y que te animes a hacer tus piezas de imitación turquesa en arcilla polimérica A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Dale a like y comparte si te ha gustado Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo